Vamos a ver el ciclo de estudio, Solange. Buenas noches, bienvenida, Solange. Perfecto. Muy bien. Por aquí está el ciclo de estudio que, como ustedes ya saben, se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy día, día jueves, nos encontramos en la sesión número 4. ¿Por qué nos saltamos en la sesión número 3? Recuerden que tenemos, esta semana tuvimos un feriado el día martes, por lo tanto juntamos dos clases en una sesión. ¿Y cuáles son las dos clases que vamos a ver juntas? Que es el día de mañana viernes. Mañana viernes vamos a ver el tema o la sesión o el capítulo número 3 de Convivencia Vial junto con el capítulo de Usuarios Vulnerables. ¿Por qué se juntaron estos dos capítulos? Porque son capítulos más breves y se alcanzan a ver perfectamente en una sesión. Muy bien. En este caso, el individuo en el tránsito es un capítulo bastante largo. Tiene harto contenido. Por lo tanto, solamente lo vamos a ver el día de hoy. Por eso hicimos esta modificación. Muy bien. Entonces mañana tenemos sesión doble y hoy día jueves sesión número 4, el individuo en el tránsito. Si alguno de ustedes hoy día ingresa por primera vez, por supuesto todas las sesiones anteriores ustedes las encuentran grabadas en su cuenta premium y por supuesto pueden revisarlas en algún momento de estudio personal. Muy bien. Nos vamos entonces con la sesión número 4. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que ocupamos siempre en práctica test y recomendamos a todos nuestros alumnos. Realicen muchos test. Muchos test. Traten en lo posible de llegar al 90% en su plataforma. Lean el libro. Vayan leyéndolo de manera pausada. Ojalá siempre un capítulo al día. Y por supuesto participen de las clases que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden en la lectura. Este método de estudio es sumamente efectivo. Créanme que resulta. Así que por supuesto este proceso de estudio que ustedes están ahora es súper importante disciplinarse, ya, mantener un método, una constancia en el estudio, por supuesto, para que les vaya bien. Muy bien. Entonces aquí los que van llegando por acá. Buenas noches. Las personas que ya van llegando. Cleber, buenas noches. Josefina, buenas noches. Buenas noches, Josefina. Por acá está Javier Torre. Buenas noches. Jessica, buenas noches. Evelyn Millar, buenas noches. Dade. Hola, profe. Buenas tardes. Tengo 74%. Perfecto. A seguir estudiando hasta llegar al 90. Evelyn Millar. Este tema me ha sacado canas verdes. Siempre tengo tres errores. Claramente es un capítulo complejo que trae, en este caso, el libro del conductor y que habla principalmente de un contenido súper importante que es, en este caso, alcohol y conducción, que recuerden que es un tema que en su examen vale doble puntaje. HP, creo que es Karina. Buenas noches. Karina, por acá está. Profe, disculpe, le consulto la aplicación donde se presenta el examen teórico. La aplicación se llama Nexteo. Así es como se realiza actualmente. No, Karina. Nexteo es una especie de plataforma que se va a comenzar a utilizar cuando se realice la actualización del libro y la actualización del examen. Nexteo habla netamente de una plataforma de donde ellos van a sacar, en este caso, las preguntas para poder presentarlas en el examen. Ok. Pero no tienen nada que ver con ustedes. Muy bien. No, esto no va a causar ningún tipo de, de complejidad, en este caso, para ustedes. Ok. Jasmine, buenas noches. Ludovic, buenas noches. María José, buenas noches. Yesenia, buenas noches. Grady, Ruiz, buenas noches. Cecilia, buenas noches. Ok, entiendo. Gracias. Susana Rojas, buenas noches. Por aquí tengo una pregunta. Nunca he entendido lo del doble puntaje. Si yo me equivoco en algunas que tienen un puntaje, puedo obtener puntajes con las de doble. Las de doble puntaje, Alessandra, buenas noches. Como dice su, su nombre, valen dos puntos. Por lo tanto, si tú te equivocas en una de doble puntaje, tú vas a ser doble puntaje menos. Ok. A eso se refiere. Les recuerdo a todos y a todas que el examen tiene 35 preguntas, de las cuales hay tres preguntas de doble puntaje, que en este caso, el examen tiene un total de 38 puntos. Muy bien. Usted aprueba con un mínimo de 33 puntos. Eso es lo que hay que tener presente. Muy bien. Perfecto. Profe, claridad de cuándo se comienza con el nuevo examen. Tengo fecha del teórico del 5 de agosto. No es un nuevo examen. Vuelvo a ver una pregunta. Les cuento. Del examen del mes de agosto. No es un nuevo examen. No cambia el examen. Ya vuelvo a repetir que lo hemos repetido todas las clases. Recuerden que lo que cambia son cosas mínimas, que es un complemento a ciertos capítulos del libro del conductor, que es el tema de convivencia vial, sistema de retención infantil, y se va a agregar un poco más de contenido en lo que tiene que ver con electromovilidad. Hay algunas preguntas que se van a agregar, pero son mínimas, y las preguntas no se agregan todas de una, como se dice, ya que el cambio va a ser de manera paulatina. Por lo tanto, el examen en su 90%, casi su totalidad no cambia, porque la ley no cambia. Por lo tanto, tengan claro y tranquilidad que el examen va a seguir siendo el mismo, salvo complementado con algunos temas que se van a reforzar en el libro, pero no van a cambiar. Esto no cambia. El examen no cambia. El examen sigue siendo igual. ¿Ok? Solamente se van a agregar algunas preguntas como mínimo. ¿Muy bien? Perfecto. Tengo claro, formule mal la pregunta. Ah, perfecto. Ya que lindo. Profe, fui a darle a la municipalidad de Arrancaba a pedir el circuito práctico, me dijeron que no entregaban esa información. Bueno, eso está mal, Alessandra. Si tú ves, ahí tú puedes pedir información claramente desde la CONACET o desde, puedes, mira, la dirección de tránsito sí te tiene que entregar la ruta, ¿ya? Todas las direcciones de tránsito te tienen que entregar la ruta. No tengo la información en este momento, pero si tú buscas la información dentro de lo que corresponde para los alumnos y lo que dice la ley, claramente eso tiene que estar a disposición de todas las personas. Muy bien, Alessandra, así que búscalo en internet que lo vas a encontrar. Muy bien. Perfecto. ¿Cuándo comenzarán a agregar? Estoy jugando. O sea, en realidad estoy jugando con 38 puntos y no con 35. Así es. Sí, Álvaro, son 38 puntos. ¿Cuándo comenzarán a agregar las preguntas? Van a ser de manera paulatina. Imagínate, a lo mejor el primero de agosto agregan una. El 15 de agosto van a agregar tres. Va a ser de manera paulatina. No se van a agregar todas de una vez porque esta modificación no puede ser de manera tan agresiva para los estudiantes, para los alumnos y para todas las personas. Muy bien. Muy bien. Janet, buenas noches. Comencemos entonces. Un minuto, por favor. Ahora sí. Muchas gracias por el minuto. Perfecto. Gracias por su claridad. ¿De qué, Jacqueline? Así que no se asusten con estas modificaciones. Todo va a ser paulatino y muy regulado. ¿Ya? Y claramente, cuando aparezcan nuevas preguntas, nuestra plataforma va a estar claramente, nosotros les vamos a ir informando y nuestra plataforma siempre va a estar actualizada en ese sentido. ¿Ya? Comencemos entonces desde nuestra plataforma oficial, practicates.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Nos vamos donde dice temario B. Y aquí buscamos el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Nos vamos al que dice el individuo en el tránsito, que es el tema que vamos a ver hoy. Antes de comenzar a estudiar, quiero contarles que este es un tema súper largo. ¿Ya? Tiene harta información. Y fíjese que tiene harta información distinta. ¿Ya? Pero yo me voy a centrar en lo más importante de este capítulo. Por lo tanto, me voy a saltar algunas partes para que podamos alcanzar a estudiar en una hora de estudio. ¿Muy bien? Entonces, yo siempre sugiero, este es un capítulo que hay que volver a repasar. Hay que volver a leerlo. Hay que hacer harto test de este capítulo en particular. Muy bien. A mí me interesa muy bien que hoy día dejemos súper claro lo que tiene que ver con alcohol y conducción, que es lo más importante que trae este capítulo. Muy bien. Comencemos. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que coinciden negativamente en las capacidades del conductor, ya qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, producen la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir, las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Recuerden siempre que el libro del conductor entrega mucha información para conducir, pero también hay situaciones que nosotros como conductores tenemos que enfrentar con bastante sentido común. Ya tenemos que siempre privilegiar nuestra seguridad, y también la seguridad de otros. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen diez veces más siniestros que los experimentados. Al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Atención, que esto es solamente una estadística, no significa que a todas las personas les pase. ¿Muy bien? Perfecto. Aquí está el acompañamiento a un conductor en su camino. Es súper claro para que ustedes lo realicen y lo vayan viendo en un momento de estudio personal. Yo me voy a quedar ahora con la capacidad visual. ¿Muy bien? Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo de noche, con lluvia, de día o con sol de frente. Hasta factores que parecen simples, como vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente y por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Cuando nosotros miramos los focos de los vehículos, sobre todo cuando los vehículos vienen con luces altas, miramos claramente que uno se escandila, cierra los ojos por unos segundos y ese momento en el cual uno cierra los ojos queda con una capacidad visual del 0%. Así que a eso se le llama ceguera real temporal. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a las personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98%. ¿Qué es la percepción selectiva? El cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a su gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras más simples, que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro. Partamos por ahí, no es de los ojos, es del cerebro. En este caso el cerebro selecciona todos los estímulos que yo necesito ver al momento de conducir. Por ejemplo, yo voy conduciendo, mirando hacia adelante, adelante mío va un vehículo, más adelante tengo un cruce, al costado derecho viene un motociclista, al otro costado hay una vereda. Entonces tengo una percepción ya más amplia de lo que yo puedo ver y lo que necesito ver para conducir. ¿Quién selecciona todos estos estímulos? El cerebro. Si yo no tuviera capacidad, si yo no tuviera percepción selectiva, estaría conduciendo muy distraída. O sea, estaría mirando el avión que va cruzando el cielo, por otro lado estaría mirando los pajaritos que van por el otro lado, estaría mirando para distintas cosas, ¿ya? Que no necesito ver para la conducción. Muy bien, entonces en este caso la percepción de percepción selectiva, como ya les dije, es una capacidad del cerebro. Ahí tenemos otro ejercicio que hay que centrar la visión en estos puntos, ahí se los dejo también para que ustedes los puedan realizar en otro momento de estudio. Nos vamos a la visión directa y la visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. O sea, tenemos que tener dos tipos de visión muy bien complementadas para poder conducir de una manera óptima, que es la visión directa, que es donde vemos hacia adelante, y la visión periférica que me entrega un campo visual por lo menos de 180 grados. Aquí dice claramente la visión periférica entrega un campo visual de 180 grados y los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Les recuerdo que nosotros cuando recién estamos empezando a conducir, nos centramos mucho más en la visión directa, pero claramente que cuando vamos adquiriendo más experiencia ya nos podemos centrar o podemos complementar ambos tipos de visión. Ahí tenemos la visión periférica y la visión directa. El efecto visión de túnel. El efecto visión de túnel no tiene nada que ver con conducir adentro de un túnel. Partamos por ahí. Al aumentar la velocidad el campo visual disminuye o salir más rápido, usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones 3. Fíjese acá. El efecto visión de túnel en este caso se relaciona directamente con la velocidad. Se dice que a mayor velocidad menor es el campo visual. Por ejemplo, lo que dice acá. Mire, un vehículo que viaja a 130 kilómetros por hora, el campo visual es de 30 grados como indica la letra A. El vehículo que viaja a 100 kilómetros por hora, el campo visual se amplía, como dice la letra B, a 42 grados. Luego, si un vehículo viaja a 65 kilómetros por hora, el campo visual se amplía, como dice la letra C, a 70 grados. Y si el vehículo viaja a 35 kilómetros por hora, el campo visual ya se amplía mucho más, como dice la letra D, a 100 grados. Muy bien. Perfecto. Entonces, el campo visual, perdón, la visión de túnel tiene que ver directamente con la velocidad. A mayor velocidad menor es el campo visual. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Aquí nos cambia el tema de este capítulo. Nos dice que la conducción segura requiere equilibrio emocional. Y esto se relaciona directamente con el capítulo número 1. Ya que en el capítulo número 1 se habló o dijimos que la edad de las personas que más generan siniestros y que más fallecen son los jóvenes entre 18 a 29 años. En este caso, que nos dice aquí el libro del conductor y nos habla de la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Sin duda, la madurez está directamente relacionada con la responsabilidad. Una persona irresponsable claramente hay un rango de madurez bastante inferior. Por lo tanto, es importante que una persona que va a sacar licencia de conducir con 17 o 18 años tenga la madurez necesaria para poder enfrentar todas las complejidades e imprevistos que pueden suceder también en el tránsito. Tristemente, la realidad avalada por los datos demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Recuerden, los jóvenes entre 18 a 29 años. Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad de los conductores jóvenes? Primero, excesiva necesidad de autoafirmación. A veces tienden a no obedecer las señales, las normas del tránsito principalmente para poder ser validados por otros. Capacidad de conducción sobrevalorada. Consideran que las medidas de seguridad no son importantes. Comportamiento exhibicionista en el grupo, sobre todo generando maniobras de riesgo. Asumir mucho riesgo al conducir, compitiendo con otros vehículos, por ejemplo. Influencia de la publicidad, puntualmente la que fomenta riesgos. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Primero, la actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir no las consideran peligrosas. Todo esto que acabamos de mencionar tiene directa relación, como ya dijimos, con la madurez. Ahora, no todos los jóvenes son inmaduros. Yo conozco jóvenes de 18 años, 17 años, que son sumamente responsables para poder tomar esta, valga la redundancia, responsabilidad de conducir. Muy bien, pero en este caso tenemos que estar preparados para tomar este tipo de desafío, ¿verdad? Hay que estar preparados no solamente físicamente, sino también emocionalmente y también mentalmente. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo que habla sobre este tema. Vamos a ver ahora el tema más importante de este capítulo que tiene que ver con el alcohol. Les recuerdo a todos y a todas que el alcohol es uno de los temas o preguntas que van a aparecer en su examen, que vale doble puntaje, al igual que las preguntas de velocidad y sistema de retención infantil. ¿Qué nos dice la ley sobre tomar y manejar? Fíjese que en el 2012 se promulgó la ley tolerancia cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Y conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Esos niveles de estado etílico usted se los tiene que aprender y tiene que memorizarlos porque de seguro que son preguntas de examen. Muy bien, 0,31 a 0,79 bajo la influencia del alcohol, de 0,8 hacia arriba en estado de ebriedad. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia de conductor. La conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, estamos hablando de drogas, se sanciona con multas, cancelación de licencia y aquí aparece una nueva palabra, que es la palabra presidio o cárcel. ¿Cuándo aparece la cárcel? Aparece solamente en estado de ebriedad y es cuando actúa la ley Emilia. Bajo la influencia del alcohol no aparece la cárcel, solamente aparece suspensión de licencia y multas. Muy bien, lo vamos a ver claramente cuando hablemos de la ley tolerancia cero. Aquí está la ley, perdón, la ley Emilia. Aquí está la ley tolerancia cero. Marco Moraga dice, consulta, bajo 0,31 no tiene sanción. No. Se dejó un pequeño rango, ya, que es de 0,0 a 0,3, ya, que no tiene sanción Marco Moraga porque, a ver, porque también se dijo que, por ejemplo, había ciertos alimentos que tenían un pequeño grado alcohólico por la cocina, etcétera, ya, entonces ese pequeño grado alcohólico que tenían ciertas comidas puede ser que aparezca, no sé, 0,1, ya, pero eso no tiene sanción. Muy bien, por eso más que nada se dejó ese pequeño margen. Es por los alimentos, claramente que sí, Marco. Muy bien, 0,31 a 0,79 se dice que la conducción es bajo la influencia del alcohol, la persona puede causar un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez. Se suspende la licencia por tres meses. Lo mismo, pero la persona causa un siniestro con lesión y causa lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez. Se suspende la licencia de tres a cinco años. De 0,8, ya avanzamos aquí en estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez. Se suspende la licencia por dos años. Lo mismo, pero ya es su segunda vez. Causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya es su segunda vez. Se suspende la licencia por cinco años. Lo mismo, en estado de ebriedad, sin daño ni causa un siniestro, sin daño ni lesiones y ya es su tercera vez que esto sucede. Se cancela la licencia, pero cancelar no es lo mismo que inhabilitar, porque cancelar, se dice que se cancela la licencia por doce años. ¿Y quién puede revocar esta medida según la conducta que ha tenido este conductor durante ese tiempo? ¿Quién puede revocar esta medida? Solamente un juez. Y por último, una persona que conduce en estado de ebriedad, causa lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos a ver. Continuamos. Alguien me pregunta qué es la... Se suspende la licencia. No puedes conducir durante ese tiempo. A eso se refiere con suspensión. ¿Ya? Usted no tiene licencia por tres meses. No va a tener licencia por tres a cinco años. No va a tener licencia por dos años. Por lo tanto, ese tiempo tú no puedes conducir. ¿Muy bien? A eso se refiere con suspensión. Vamos a... Bueno, aquí aparece un cuadrito, lo mismo que acabamos de leer. Es el mismo... La misma explicación. Y nos vamos ahora con la Ley Emilia. Hablamos primeramente de la Ley Tolerancia Cero y ahora vamos a hablar de la Ley Emilia. La Ley Emilia estableció como delito. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebredad. Negarse a realizar el alcohotez o la alcoholemia. Fugarse del lugar del accidente. Estas tres acciones se establecieron como delito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona... Bueno, porque se llama Ley Emilia también. Porque Emilia era una niña que iba con su familia en un vehículo. Y resulta que un conductor en estado de ebredad chocó a esta familia. Causó un siniestro. Emilia falleció. Y este conductor que iba en estado de ebredad, por supuesto que realizó estas tres acciones. Dio muerte a Emilia, se negó a realizar la hipotez y además se fugó del lugar. Por lo tanto, por eso la ley se llama de esa manera. En caso de siniestro vial, usted siempre debe detener la marcha de su vehículo, prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a autoridades sobre el hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor cometa el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Aquí vamos a ver las penas de cárcel de la ley Emilia. Miren acá. Yo quiero que esa palabra donde dice no aplica, traten de no hagan cuenta que no está, porque más confunde que ayuda. ¿Ya? Yo les voy a ir explicando de qué se trata. Una persona que causa lesiones gravísimas y además que va en estado de ebredad, pero además esa persona es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o puede ser un conductor profesional, o es un reincidente, o sea que ya ha hecho esto antes. La cárcel efectiva va a ser de al menos un año, por mientras se realiza la investigación del caso. Y finalmente la pena de cárcel puede ser de tres años hasta cinco años. En este caso, cuando el conductor es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o es un conductor profesional, o es un reincidente, esto ya pasa a ser un delito calificado, o sea, esto es más complejo que antes. ¿Muy bien? En el caso que una persona cause la muerte de otra persona vaya en estado de ebredad, y lo mismo, sea un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, un conductor profesional o reincidente, la cárcel efectiva va a ser de al menos un año mientras se realiza la investigación, y las penas de cárcel pueden llegar por lo menos hasta los diez años. Un conductor clase B, como cualquiera de nosotros, que no, nunca ha tenido un problema anterior, y que no es reincidente, no es profesional, y tampoco tiene la licencia cancelada, pero en estado de ebredad comete un siniestro y da muerte a alguien, las penas de cárcel también pueden llegar de uno a los tres años. ¿Muy bien? En este caso, ¿quién establece la pena de cárcel efectiva? La establece efectivamente un juez. ¿Muy bien? Ahora, la ley Emilia solamente establece penas de cárcel en estado de ebredad. No establece penas de cárcel bajo la influencia del alcohol. Ya, y ese es uno de los grandes vacíos que tiene la ley Emilia. Incluso se propuso un proyecto, en este caso, donde la ley Emilia pudiera actuar en ambos casos, pero es un proyecto que todavía no ha salido y solamente la ley Emilia está actuando en estado de ebredad. ¿Ok? Entonces, una persona que conduce bajo la influencia del alcohol solamente va a ser sancionado a través de la ley de tolerancia cero. Una persona que va en estado de ebredad va a ser sancionado por la ley de tolerancia cero, pero también por la ley Emilia. ¿Muy bien? Así que también eso es muy importante que lo sepa. Importante, cuando se ingiere alcohol aumenta las infracciones a las normas del tránsito por dos motivos, porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad o la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Andrés Alexis, profe, tengo una duda. Hoy vio en las redes sociales un vídeo en el cual ocurre un siniestro donde un conductor atropella a una persona, pero el peatón se cruzó por donde no debía. ¿Ok? Y el conductor no alcanzó a frenar lo suficiente para evitar el atropello. Respecto a eso, pueden cancelar la licencia de conducir o la ley actúa de otra forma. En este caso Andrés actúa de otra forma. ¿Ya? En este caso, primero, lo primero que van a investigar es si el conductor que causó esto iba con consumo de alcohol, porque si iba con consumo de alcohol empieza a actuar la ley de tolerancia cero o la ley M. Si el conductor no iba con consumo de alcohol, se realiza una investigación, en este caso, para saber realmente qué fue lo que pasó y claramente la sanción no va a ir para este conductor, sino para el peatón. ¿Ok? En este caso, la investigación, ¿para qué es? Para saber quién fue el responsable realmente de este siniestro. ¿Ok? Pero en eso, para eso, se hace una investigación y finalmente la multa o sanción la establece finalmente un juez. La ley Emilia también entra en vigencia con tolerancia cero si causó muerte. Jennifer Zambrano. ¿La ley Emilia también entra en vigencia con la tolerancia cero si causó muerte? Sí, claro. La ley Emilia, solamente Jennifer, tienes que tener claro que la ley Emilia va a actuar solamente en estado de ebriedad. Y si la persona en estado de ebriedad causa la muerte de alguien, van a actuar las dos leyes. Va a entrar la ley tolerancia cero y la ley Emilia. Van a actuar las dos. Pero si el conductor iba a una velocidad mayor a la que se debe, en ese caso, responsabilidad del conductor. ¿Ya? En este caso, se dividen también, el otro día también estaba leyendo sobre eso, se dividen también las responsabilidades. ¿Ok? En este caso, hay una responsabilidad del conductor que va a tener una sanción y el peatón también va a tener una sanción. ¿Ok? Pero para eso, todo, para saber, todo eso se realiza una investigación para saber, en este caso, qué tipo de sanción va a tener. Disculpe mientras dura la investigación. Ok, profe, puede seguir manejando. Muchas gracias, tenía esa duda. Profesor, si el alcotez marca al menos cero setenta y nueve, ahí aplica la ley Emilia. La ley Emilia aplica de cero coma ocho hacia arriba. Antonia. Cero coma ocho. ¿Y qué pasa con la ley de tolerancia cero? En ese caso, actúa la ley de tolerancia cero, Antonia. La ley de tolerancia cero, les recuerdo que la ley de tolerancia cero solamente actúa para suspender, para el tiempo de suspensión o inhabilitación de licencia. La ley Emilia actúa para penas de cárcel. Muy bien. En estado de ebriedad. Efectos del alcohol en el organismo. El principal afectado es el cerebro. Principalmente afectando la atención, procesamiento de la información y la percepción. La capacidad de reacción con el alcohol. Con muy pequeñas dosis de alcohol, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas y puede producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de conductores que manejan aún cuando han bebido. El estado de ánimo con alcohol. El estado de ánimo es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye, incluso inhibe, la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. Reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión, pues su visión directa puede funcionar, sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente en la visión periférica. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evite el consumo de alcohol. Si finalmente bebe, no conduzca o busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? El alcoholem consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. Muy bien, en este caso, como ya dices, una muestra de sangre. Pero la prueba espirométrica es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales usados con este fin por carabineros de Chile. La prueba espirométrica es la prueba que se sopla. Muy bien. Factores de variación de alcohol en la sangre. Primero, ¿cómo varía el alcohol en la sangre? Primero, la cantidad de alcohol consumida. Claramente no es lo mismo tomarse una cerveza que tomarse tres. La masa corporal. A menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y el mismo peso, muchas veces, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. Y eso es principalmente porque tenemos un distinto metabolismo. Ya en este caso el metabolismo es distinto el de las mujeres que el de los hombres. Y la duración de la ingesta, al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia será superior como muestra el gráfico que lo vamos a ver a continuación. A modo de ejemplo, por ejemplo, un hombre que pesa 90 kilos, mide, no sé, un metro ochenta. Se toma tres latas de cerveza. Una mujer que pesa 60 kilos, mide un metro sesenta, podríamos decir, se toma las mismas tres latas de cerveza. En ese caso, la alcoholemia siempre va a ser superior en la mujer, ya que el procesamiento metabólico en este caso es distinto para el hombre y la mujer. Vamos a ver este gráfico que nos dice aquí. Como nos dice el libro del conductor. Andrés Alexis, prove, profe, ¿qué prueba de alcoholemia es más efectiva? ¿El de sangre o el que se sopla? En la prueba, la alcoholemia, en este caso de sangre, es más exacta. Ya, eso no es más efectiva. Es más exacta porque la prueba espirométrica sí es efectiva. O sea, pero puede variar quizás en ciertas cosas. Es una prueba que se sopla. Pero en este caso, una muestra de sangre no miente, ¿verdad? O sea, es mucho más exacta que la prueba espirométrica. Andrés. Nos decía el libro del conductor que beber en poco tiempo, en este caso, por supuesto, que aumenta la tasa de alcohol en la sangre. Una persona, voy a disminuir aquí el zoom para que podamos ver el gráfico. Perfecto. Perfecto. Una persona que bebe. Ahí sí. Ahí se bebe. Eso mismo, rectema, es la pregunta. No te preocupes, Andrés, te entendí. Perfecto. La prueba de la alcoholemia. Mire acá. Tenemos, como les decía, una persona dice acá, periodo de ingestión durante tres horas. Una persona consume alcohol durante tres horas y consume bastante alcohol, ya que acá aparecen gramos o litros, en este caso aparece acá donde dice meseta, todo lo que ha consumido la persona durante esas tres horas, donde llega la meseta a su campo de alcoholemia máximo. En este caso, la persona después se va a dormir y tiene un reposo nocturno de ocho a nueve horas. Mientras la persona duerme, el alcohol todavía está en la sangre y comienza a bajar. Cuando la persona despierta, acá donde dice el número doce, despierta, se va a trabajar. Aquí donde dice ya han pasado trece horas de que empezó a consumir, fíjese que la persona todavía tiene alcohol en la sangre. Ya han pasado por lo menos dieciséis horas desde que la persona empezó a consumir y todavía hay cero coma cinco en la sangre. Fíjese que finalmente pasaron de diecinueve a veinte horas para que el alcohol saliera completamente de la sangre. Muy bien, en este caso, en un periodo de ingestión, ¿de cuánto tiempo? De tres horas. Vamos a agrandar un poquito ahora la pantalla. La detección de alcohol en la sangre. El alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de su ingesta. Liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros, como el café, cigarrillo, ducha fría o ejercicios físicos, solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido. Reduce el alcohol en la sangre, claramente. El alcohol. Atención con esto, que el alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. La edad. Atención con la edad que es pregunta de examen. Los conductores de alcohol mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Y acá tenemos, por supuesto, un video de Apol. Nos vamos con las drogas y estupefacientes. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. ¿Cuáles son las drogas más consumidas en la actualidad? Son marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. ¿Por dónde vamos? Aquí. Alguien me pregunta por aquí. Profe, ¿puede repetir la edad, por favor? Mayores de 65 y menores de 18 años. En el tema del alcohol, ¿verdad? Son los que más fuertemente perciben el alcohol. ¿Ok? Vamos a ver este cuadrito, ya que en este cuadro nos explica claramente cuáles son los efectos del alcohol en la conducción. Fíjese, ¿qué droga provoca dificultad para calcular distancias? La marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. ¿Quién provoca distracciones al volante por falta de concentración? La marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. ¿Qué droga provoca aumento en el tiempo de reacción? La marihuana. ¿Quién provoca pánico durante la conducción? El éxtasis. ¿Qué droga provoca alteración de la percepción del entorno? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué droga provoca comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué droga provoca impulsividad para enfrentar imprevistos? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Este cuadro claramente nos da las indicaciones que tenemos que saber sobre qué provocan, qué manifiestan las drogas, en este caso, en la conducción. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción? Primero, se seleccionan en tres grupos, que son las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias y las enfermedades neurológicas o trastornos mentales. Las primeras, en las enfermedades cardíacas, encontramos la hipertensión arterial, la arritmia, la anginia de pecho, el infarto, la insuficiencia cardíaca. Si alguna persona, de alguna forma, ha tenido o tiene alguna manifestación como estas que tienen, o una enfermedad como estas que están acá, claramente debe estar controlado o controlada por un médico. Muy bien, que le permita y establezca, por supuesto, que sí puede conocer. Las enfermedades respiratorias, hablamos de la rinitis alérgica, gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Estas enfermedades a veces son bastante comunes, como la gripe, por ejemplo. Usted me dirá, pero ¿cómo no puedo conducir con gripe? Pero fíjese, también tenemos que ser conscientes que a veces estamos con gripe y tenemos fiebre, tercianas, claramente hay estados corporales de enfermedad de estar agripado que no puedes conducir. Muy bien, a eso se refiere. Y por último, las enfermedades más delicadas que tienen que ver con las enfermedades neurológicas o trastornos mentales. Demencias, Alzheimer, epilepsia, depresión, trastornos de ansiedad. Estas enfermedades en particular tienen que tener una tremenda regulación médica. Es más, hay enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, en las cuales tú ya no debieses conducir. Pero una epilepsia controlada sí se puede conducir. Una depresión que esté controlada, claramente se puede conducir, pero la persona tiene que conocer muy bien su enfermedad. Y saber cuándo puede o no puede conducir, o cuándo toma algún medicamento, por ejemplo, que le va a provocar sueño, claramente que no puede conducir. O sea, esto es responsabilidad de la persona y son enfermedades que deben estar reguladas por un médico. Muy bien. Entonces, ¿cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo alguna enfermedad crónica? Conociendo bien su enfermedad. Teniendo muy claro los efectos de los medicamentos de su tratamiento. Reconociendo los síntomas de una crisis. No conducir durante una crisis o fase compleja. Siguiendo todas las instrucciones médicas. No beber alcohol mientras toma medicamentos. Muy bien. Perfecto. Y nos vamos al último tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre el cansancio, sueño y fatiga. Profesora, los conductores que mastican hoja de coca cuando conducen largas horas, ¿ellos están haciendo bien o mal? Mira, desconozco los efectos. Tú eres clever. Desconozco los efectos de la hoja de coca. ¿Ya? No conozco. Yo sé que muchas veces te la dan cuando uno está mareado, cuando estás en altura. Pero no conozco muy bien los efectos de la hoja de coca. No sé si es una droga. En este caso puede considerarse como tal. Si alguien de los presentes lo sabe, sería muy bueno que pudiera contestar esta pregunta. ¿Ya? Pero, Cleber, no lo sé. Ya desconozco los efectos. Cansancio, sueño y fatiga. Cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? Fíjese que entre el 15% y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque un conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. Muy bien. Perfecto. Mira, Susana Rojas nos comenta temblor fuerte en Antofagasta. Está temblando en Calama. ¡Guau! Afirmarse, chiquillo. Afirmarse. Muy fuerte en Iquique. También. Anabel nos comenta que está temblando. Profesora, qué miedo. ¿Todavía sigue el temblor? Sí. Vamos, tranquilidad. Tranquilidad. Para todos. Acá en Santiago nada. No, no pasó nada acá en Santiago. Ya paró aquí en Calama, dice Paula. Perfecto. Muy bien. Esperemos que estén bien. Ya, esperemos que ahí nos vayan comentando. Esperemos que estén todos bien. Cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito entre el 15 y el 30%, especialmente en carreteras. Los efectos del cansancio y del sueño en la conducción. ¿Cuáles son? Primero, disminución de la capacidad de reacción. En este caso, claramente, una persona al momento de relajarse, claramente que reacciona más lento. Mayor cantidad de distracciones al volante porque uno pierde la concentración. Alteración del juicio y la toma de decisiones. Las personas se demoran más en decidir qué hacer. Alteración de la movilidad o empeoramiento de la coordinación motriz, ya que, en este caso, los músculos, como ya dijimos, se relajan y claramente la coordinación es menor. Aparición de microsueños o pestañazos, esos pestañeos cuando uno está muy cansado. Alteración de la percepción. Cuesta enfocar. La vista se puede volver borrosa. Y cambios en el comportamiento. Claramente, un conductor con sueño se puede volver hostil o bastante más agresivo si va con sueño. ¿Cómo vamos con el temblor? Mi hermana me llamó asustada de Quique, fue súper fuerte, me dijo. Sí, ahora tiembla en Coquimbo. ¡Guau! Seis, ocho en Calama, Alexis Díaz. ¡Guau! Claramente, esperamos que estén todos bien y sus familias también, por supuesto. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? Les recuerdo a las personas que están en temblor en estos momentos, que obviamente la clase queda grabada, después la pueden revisar con tranquilidad. ¿Ya? Así que, tranquilos, para que pasen el susto. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? La hora del día. Entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 2 y las 4 de la tarde, son los horarios que más sueños tenemos las personas, ¿verdad? Sobre todo después de almuerzo. Dormir menos de lo habitual. Es una de las principales causas de somnoliencia en este caso. Los turnos. Quienes trabajan por turnos claramente tienen poca higiene de sueño, lo que significa que claramente pueden andar más somnolientos durante el día. El sueño ligero. Una persona que no alcanza el sueño profundo, claramente que va a tener más problemas de somnoliencia. Tránsito monótono. Si usted tiene que conducir una larga distancia, trate en lo posible de detenerse cada cierto tiempo para poder descansar. Consumir sedantes y estimulantes, como alcohol, medicamentos o comidas abundantes, claramente que afecta. Bebidas estimulantes, como el café, té y energética, al cesar su efecto, claramente pueden producir el efecto contrario. Y los trastornos del sueño, como el insomnio, provocan fuertes somnoliencias durante el día que constituyen un gran peligro al conducir. Importante, es muy relevante señalar que todos los factores indicados afectan de forma distinta a cada conductor en particular. En el caso que usted sienta sueño al momento de conducir, siempre tenga en cuenta lo siguiente. Si al conducir tiene sueño o está cansado, debe detenerse a descansar y dormir por lo menos de 20 a 30 minutos en un lugar adecuado. Esto va a disminuir los riesgos de siniestro. Cuando conduzca largas distancias, cada dos horas descanse por lo menos 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción. Siempre esté atento a los síntomas del sueño o fatiga. Sin duda es mejor detenerse y descansar. Muy bien. Y ahí está, por supuesto, un video de apoyo. Llegamos al final del capítulo. Les recuerdo que aquí está la normativa legal. No es necesario leerla, pero sí usted tiene que saber que claramente todos los contenidos que nosotros estamos, que tiene el libro del conductor, claramente están regulados por la ley. Tenemos un video de apoyo, en este caso, del profesor David. Y finalmente, el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Usted me dice en el chat la respuesta que considere correcta. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo vamos los del temblor? Por acá dice Matías Ramírez. Profe, una consulta. ¿El porcentaje sube solo por test diario? Depende de los test que haga. Depende de los test que hagas, Matías. Y también depende de los test que apruebes. Porque si solamente haces test y no apruebas, el porcentaje en algún momento no te va a subir. Así que también hay que irlos aprobando. Abram. ¿Las recomendaciones son preguntas de prueba? Sí, Abram. Profe, siempre nos indica que lo mejor es hacer muchos test. Sí, Jacqueline. Claramente que sí. Alexis, disculpe, profe, por la distracción. No escuché. ¿A qué hora aparece la hora del sueño en el día? Entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde. Son los horarios de mayor somnolencia para las personas. ¿Qué? Perfecto. Vamos a las preguntas. Profe, yo llevo 96%. Seca, José Quima. Súper bien. Felicitaciones, José Quima. La ley Emilia estableció como delito. A. Todas las mencionadas. B. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. C. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar alcotés o alcoholemia. D. Conductores que se fugan del lugar del accidente. Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Y ponemos todas las mencionadas. Y eso es correcto. Muy bien. Un abrigo oscuro refleja solo el tanto por ciento de la luz. A. 5 B. 10 C. 40 Perfecto. La mayoría de ustedes me dice que la letra A, que dice que un abrigo oscuro refleja solo el 5 por ciento de la luz. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? A. La cocaína. B. Todas las mencionadas. C. La marihuana. D. La pasta base. ¿Cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? Muy bien. Ustedes me dicen. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. ¿El alcohol afecta a todas las personas por igual? A. Sí, cuando se ha tomado la misma cantidad. B. No. Sus efectos dependen de factores como la constitución corporal, la edad o también el hábito de beber. C. Sí, salvo que se haya tomado en ayunas. Súper, excelente. Muy bien. Claramente la letra B y eso es correcto. Siguiente pregunta. El uso de medicamentos en la conducción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. En ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. B. Los medicamentos no afectan la capacidad de conducir. C. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Perfecto. Cuidado con marcar la letra A porque aquí uno se puede confundir también. Bien, ya, claramente que es la letra C. Veamos. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Eso es correcto. Atención. En esta pregunta hay varias personas que se me han equivocado en la letra A. En ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. Depende qué tipo de medicamento. Claramente, si me tomo un paracetamol, sí puedo conducir. ¿Ya? Entonces, por ese caso, no hay que... Hay que tener cuidado con aquí. ¿Muy bien? Perfecto. Súper. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de este capítulo. Capítulo, ya, quiero contarles que mañana nos toca capítulo doble. Mañana nos toca capítulo doble. Mañana vamos a ver todo lo que tiene que ver con convivencia vial y usuarios vulnerables. Recuerden que esta semana tuvimos un feriado. Por lo tanto, mañana vemos un capítulo doble. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos esta noche. Pasamos unos minutitos, pero era un capítulo bien largo este. Así que yo les recomiendo, vuelvan a leerlo, vuelvan a hacer un repaso de este capítulo y hagan muchos test de este capítulo, ya que es uno de los más largos que tiene el libro del conductor. Muy bien. Ha sido un placer acompañarlos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. ¿Ok? Recuerden que mañana vamos con dos capítulos. Así que mucha, mucha atención. Me dice por acá Víctor. Alguien me pregunta si la clase... Sí, perfecto. Buenas noches a todos los que se están despidiendo. Nos vemos mañana. Gracias, gracias. Buenas noches en especial en el norte de nuestro país. Espero que aparezcan sin novedad. Ay, Yatelín, sí. Gracias por tu salud. Excelente. Víctor Jofré. La clase mañana a las 11. ¿También aborda dos capítulos? Sí, Víctor. Con el profesor Anthony que hace a las 11 hacemos el mismo capítulo. Vamos con la misma programación. Así que también se ven los dos capítulos. ¿Ok? Buenas noches a todos. Que estén súper bien. Y nos volvemos. Dadi. Salud de Puente Alto. Gracias, Dadi. Nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. ¿Ok? Chao, chao. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.